Bueno, le comento, este es un proyecto que se presentó a la alcaldía, a donde delineamos, hicimos una investigación y había una falta bastante importante de preparación en lo que es servicio de calidad. Entonces, pues, presenté un proyecto a la alcaldía, en el cual fue aceptado, y estamos comenzando a trabajar ahorita con los señores que tienen las carpas, con los señores que venden la alimentación en la playa. Vamos a hacer también con los mototaxistas, con los taxistas, y específicamente con los buses intraprovinciales. Ustedes saben, pues, que los primeros que llegan aquí, al puerto, son los turistas, y ellos son los primeros en recibir a los turistas en el cantón. Entonces, ellos necesitan tener, de verdad, unos talleres, unos cursos de relaciones humanas, de atención al cliente, de atractivos turísticos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando con estas personas, estos comerciantes, para que den un mejor servicio en el cantón Puerto López. Se realizó la entrega de unos certificados, ¿verdad? Sí, casualmente, estamos trabajando con ellos algunas horas técnicas, ya, para que ellos puedan, pues, prácticamente, demostrar su capacidad a posterior.